Fuimos viajando, fuimos a un encuentro provincial a Las Toscas con los caetes. Bueno, yo he llevado acá seis chicos, otros no han podido ir por distintas actividades y no han podido viajar. Pero sí, la verdad que nos encontramos con los cuarteles de la zona que siempre estamos acostumbrados a trabajar y los chicos nuevamente se fueron a capacitar. Bueno, de Santa Clara, Valentín Sarmiento, Ignacio Iturres, Tiziana Salera, Rodrigo Heredia, Hernán Ceballos y Candelaria Córdoba. Ellos han podido realizar actividades distintas, diferentes a las habituales acá en Santa Clara. Sí, así es. Como yo ya te había dicho una vez, ellos están divididos en niveles. Ahora los más grandes pasaron a lo que es nivel 3. Solamente Candelaria, que es una de las más chicas, está en nivel 2. Lo que fue lo del nivel 3, tuvieron tres distintas estaciones donde fueron haciendo distintas actividades para ir aprendiendo. Y bueno, Candelaria también nada más que con un nivel más bajo. Bueno, por lo que yo he estado a lado con ellos, por lo menos les gustó. Tuve muchas respuestas positivas. Me comentaron lo que eran las prácticas. Yo si bien pude ver así de muy lejos, porque los tenía en distintos lugares, los habían disparcido y tenías que ir y venir, o sea, pero a ellos les gustó, así que les sirve. Bueno, ahora todavía tenemos que reunirnos. Todos los meses nosotros tenemos reuniones con los coordinadores de los distintos cuarteles y ahí es donde debatimos lo que se hace. Ahora, fin de mes, vamos a tener una reunión porque han quedado unos viajes pendientes a visitas de cuarteles acá de la zona que no hemos podido concretar, así que vamos a ir planeando para ver más o menos en qué fecha van a ir los chicos. Bueno, ¿y la escuela de cadetes está abierta para que se acerque la gente? Sí, bueno, yo ni bien ahora en marzo, no sé bien la fecha, pero sí, vamos a ir a hablar a las escuelas. Si vamos a abrir este año la escuela de cadetes, a partir de los chicos, a partir de 13 años ya podrían ir anotándose para poder ingresar a la escuela.